Continuamos con información al instante, información de último minuto se da a conocer que se habilitará un nuevo centro respiratorio provisional por dos semanas en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Pero para tener toda la información, nuestro equipo ya se encuentra ubicado en el punto, en el lugar para llevarle a usted los detalles. Me enlazo en estos instantes con la periodista Mabel Saucedo hasta la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Muy buenos días, Mabel, cuéntanos. Buenos días y muchas gracias. Así es que efectivamente nosotros estamos ubicados en la colonia Santa Fe de la zona 13 de Capitalina. Específicamente estamos en la 12 avenida y 28 calle. Acá los vecinos de la zona 13 podrán tener el acceso a campamentos de centro de respiratorio, de bienestar respiratorio móvil, que estará ubicado acá durante dos semanas. Esto es para la detección de COVID-19. Es importante destacar que las personas que tengan algún síntoma pueden llegar hacia este lugar y solicitar el apoyo. También se están ofreciendo kits médicos. En este caso, la municipalidad señala que hasta el momento han atendido a más de 4 mil personas en todos estos centros de bienestar respiratorio, tanto fijos como móviles. Y en este caso, pues también se han entregado alrededor de 1.500 kits de medicina que son precisamente para cada una de ellas. En estos momentos podemos ver que ya se están afinando los últimos detalles para dar a las 8 de la mañana o 8 y media aproximadamente, dar la partida inicial para que los vecinos ya puedan acercarse a requerir este servicio. De momento también podemos mencionar que hay centros respiratorios fijos en las zonas 6, 7, 12, 16 y 18 de la ciudad capital. Y como estos que son móviles, son dos que también han visitado las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 y 17. Y ahora que estarán en la zona número 13. De tal manera, entonces ya lo conocen, también hay centros de bienestar respiratorio en lugares privados de las zonas 10, 11, 14 y 15. En este punto, pues es importante recordar que el servicio que se da a través de estos centros respiratorios es totalmente gratuito. Y las personas que tienen algún síntoma de COVID pueden llegar y acercarse a este punto, ya que se cuenta con médicos, un médico de manera presencial y al menos tres médicos en telemedicina. Además del apoyo que tienen por parte de los bomberos municipales. Información entonces para los vecinos de la zona 13, por dos semanas pueden llegar hacia este centro respiratorio. Pero si usted o alguien de su familia o alguien que usted conoce presenta algún síntoma de COVID-19. Así que la información que tenemos en Cámara Vilar Martínez, retornamos con ustedes. Bien, Bolsa Ucedo, muchas gracias por este reporte. Ya lo sabe, si usted vive en los alrededores de la zona 13 de la ciudad de Guatemala, este campamento de centro de bienestar respiratorio móvil estará por 14 días, por 15 días, dos semanas allí atendiendo a las personas. Y por supuesto brindando el servicio, ya se planteaba la gran cantidad de médicos y todo el respaldo que se estará brindando por cualquier situación, por cualquier emergencia. Todo esto con el objetivo de prevenir y cuidar a nuestra población. Son las 7 de la mañana con 57 minutos.